Trascendió que la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, el panista, esto por la probable comisión de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El gobernador respondió este día que dará la cara y se presentará en la Ciudad de México ante la Cámara de Diputados para ser notificado de este proceso. Qué casualidad, dice el gobernador, que lo persiguen ahora de cara al proceso electoral. Y precisamente el día de ayer, cuando supuestamente honramos al apóstol de la democracia, me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero. Como lo he dicho reiteradamente, en mi vida privada y pública siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años he sido objeto de infames y persecuciones políticas. A ustedes les consta. Esta no es la primera y muy probablemente no será la última. Y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara siempre. Quiero informarles que una vez concluido este mensaje, me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa. Era de mínima decencia política haber visitado a comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones. No ahora que empiezan las elecciones. ¡Qué casualidad!